El miércoles en Ankara, miles de personas rendieron homenaje a su desaparecido presidente. Funcionarios de más de 70 naciones asistieron a la ceremonia en el edificio del departamento turco. Su líder será enterrado en Estambul el día jueves. Entre los presentes se encontraban los presidentes de las repúblicas rivales de Azerbaiyán y de Armenia. Los dos líderes decidieron celebrar una cumbre de paz. Sus naciones libran una intensa batalla por el enclave de Nagorno-Garapag, ubicado dentro de la Azerbaiyán musulmana y que cuenta con mayoría armenia cristiana. Más de 3.000 personas murieron desde el inicio de los enfrentamientos en 1988. Gracias. 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 Gracias.